Sométense a mis condiciones, no van a perecer. ¿Podrá Bolivia hacerle guerra y destruir la gran nación de los Estados Unidos? Imposible. Es igual lo mismo, querida gente. Ustedes no tienen un ejército que pueden con el ejército del Dios Todopoderoso. Aquí hoy yo traigo el decreto de Dios. Arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se acerca. Quizás usted tenga en tu mente y tenga la discusión, pero yo creo en estos factores que Jesucristo y Dios existen. Queridos hermanos, te estás cualificando a ser otro demonio porque los demonios creen y tiemblan. Ustedes no tiemblan delante de este Dios Todopoderoso, el cual ha asignado un día donde te ha de juzgar. Mi gente, ¿ustedes creen? Les voy a dar un ejemplo. Si usted dice que creen, mire el ejemplo que les voy a dar. Si yo me monto en esta guagua y le digo, mire, querida gente, hay una bomba en esta guagua, en este micro, perdón. Hay una bomba en este micro. Va a estallar en 10 segundos. Y yo me bajo y usted me dice, este hombre está loco. Y de momento estalla la bomba. Parecieron todos menos usted. Y yo reconozco donde está. Usted quedó bien mal y está en el hospital. Y yo voy al hospital y le visito y le pregunto. Y le pregunto, ¿usted sinceramente me creyó? ¿Usted creyó? ¿De verdad? ¿Por qué está ahí en esa cama? Y así el creer, queridos hermanos, el creer que habla la escritura, está envuelta con la obediencia, con la sumisión, con la lealtad a su creador y hacedor. Son queridos hermanos, no esperen este día en el cual Dios ha de juzgarte. Si eres un ser humano, usted va a morir y Dios, vas a abrir los ojos delante de Dios. Y Jesucristo se ofrece hoy como abogado. ¿Cómo usted puede obtener a Jesucristo? Como abogado usted no tiene que pagar. Él se ofrece gratituamente. Pero usted tiene que venir a su... Es su término. Son queridos hermanos arrepentidos y convertidos. Cree en el Dios Todopoderoso, en su salvador y sanador Jesucristo. Y seguir el Evangelio de Jesucristo. Querida gente, hoy ha llegado el Evangelio de Jesucristo a su oído. Dios le ha dado el privilegio para vivir hasta hoy. Para que usted reconozca a Jesucristo como su salvador. Como su sanador, como su libertador. Ríndase a los pies de Jesús. No le temas a hombres que solamente lo que puede hacer es matar el cuerpo. Démele a Dios que puede matar su arma, su espíritu y arrojarlos en el infierno como un eterno.